El Festival Provincial de Música y Bailes de Comparsa Alexis Hernández Chávez Inmemorian tendrá lugar del 7 al 10 de mayo en el municipio de Medialuna, sede habitual del evento. La Dirección de Cultura convoca a todos los territorios de Granma a participar en el festival que reúne lo más representativo del género en la provincia para propiciar el intercambio entre sus cultores. Santiago de Cuba es la provincia invitada con su centenaria Conga Paso Franco, distinguida por el toque de la corneta china, ritmo contagioso, accesorios y vestuario colorido, eventos teóricos, taller de creación, visita a las comunidades y desfile por las arterias principales. Todo un movimiento cultural habrá en torno al festival que cada año organiza. La Dirección de Cultura en el municipio para la promoción de la música y bailes de comparsa, cuyos orígenes se remontan varios años atrás formando parte de nuestra identidad nacional. La multipremiada comparsa Tomes Clau de Medialuna ya se prepara, según informó Eusebio Domínguez de Yundé, director artístico y gestor principal del evento que surgió en este territorio dedicado a homenajear a Alexis Hernández Chámez, defensor de las tradiciones culturales del pueblo. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Cuenta.